ministro campo en su reforma tributaria como gran parte del gobierno ha planteado impuestos para grabar el plástico son enemigos de toda la cadena de valor del petróleo creen que la humanidad puede vivir sin plástico y desconocen muchas cosas que el plástico es lo que nos da la calidad de vida en todos los escenarios de la vida que hoy ya existen fórmulas claras para que sea rápidamente biodegradable este nuevo impuesto adicional puede llegar a representar el 20% de los productos de plástico que están en todos nuestros alimentos que nos rodean en todas nuestras actividades esta decisión puede llegar a implicar como si el iva fuera de dos puntos más incluso 21 por ciento agravando todo el problema inflacionario y generando un estímulo que no sirve para nada la industria del plástico progresas con tecnología inversión calidad y buena regulación no con impuestos que van a encarecer la canasta familiar para todos los colombianos lo que nos dice el ministro de justicia os una es puro cuento aquí está garantizada la protesta social desde la constitución y en la ley está reglamentada y funciona lo que quieren y lo que busca el ministro y el presidente petro es permitirle a los colectivos violentos que lo respaldan que puedan destruir nuestras ciudades destruir el comercio destruir los bienes públicos incendiar lugares de culto con total impunidad eso es lo que pretenden dejar listo para 2023 para intimidar a la oposición intimidar a los funcionarios públicos y hacerse los de la vista gorda con esas primeras líneas violentas y salvajes que buscan intimidar al pueblo colombiano pura carreta ministro aquí no hay delito que criminalice la protesta social y esa no es protesta social protesta social es la del 26 de septiembre cientos de miles de personas orgullosos colombianos no se destruyó nada y le dijimos no a las reformas de petro no vengan a engañarnos ustedes lo que quieren es darle aterrador estamos jugando con candela y no me refiero a esa política cínica de gustavo petro de permitir las invasiones o los atentados a leves a los objetos sagrados del culto de todos los colombianos no eso ya es grave me refiero a esta nueva carrera populista entre los populistas de ayer y los populistas de hoy la carrera de la inflación vemos con preocupación como salen de los extremos políticos las invocaciones a la irresponsabilidad en el aumento del salario mínimo mientras tanto el banco de la república muchos de sus economistas a través de una de sus publicaciones hace un informe contundente diciendo que las alzas del salario mínimo muy por encima de la inflación destruyen empleo e impiden la creación de nuevo empleo pero los populistas de todas las layas no les interesa es la política de el facilismo pero ciudadanos colombia tuvo que luchar décadas enteras para salir de la hiperinflación todos los estudios económicos señalan que subir muy por encima de la inflación el salario mínimo genera más inflación y destruye el empleo como lo demuestra el mismo banco la república en reciente estudio entonces no caigamos en el facilismo de decir hay suban suban el salario mínimo que las cosas están muy muy caras eso nos va a llevar a la hiperinflación que nos va a afectar a todos y sobre todo el impuesto más gravoso para los menos favorecidos para los más pobres es esa hiperinflación ya sabemos quiénes son los responsables están de acuerdo se toman fotos pero llevan el país al desastre económico plantémonos frenemos este populismo desaforado la crisis y la inflación son asuntos delicados no repitamos los errores de duque salvemos a colombia de la nos encontramos aquí en la feria industrial de bogotá dando apoyo a todos esos héroes colombianos los industriales aquellos que generan valor agregado en la manufactura en la industria en la feria industrial están representadas todas las categorías hay entusiasmo pero también mucha incertidumbre estos son los generadores de empleo los generadores de riqueza y no los señores que allá en casa de nariño en los ministerios ahora pontifican sobre lo divino y lo humano y tratan al empresario y al industrial colombiano como el enemigo el sector productivo es la clave es la salida para superar la pobreza y la desigualdad y ojo no podemos seguir los recargando con sobrecostos en las tarifas de energía y servicios públicos con más impuestos con más aumentos en el salario mínimo que no se pueden ya costear debemos proteger el tejido empresarial colombiano que orgullo estar aquí felicitaciones a todos los exhibidores a todos los compradores son grandes colombia los necesita sigan aguantando que vamos a reconquistar el poder para proteger al sector con más